Hola, esto es Voces SJ y yo soy Pedro Rodríguez. Muchas veces en el colegio, en la universidad, me preguntan por la diferencia que hay entre ser jesuita y la vocación laical, entre una persona que sigue los votos de castidad, pobreza y obediencia y otra persona que no lo sigue. Evidentemente, si me preguntan tanto por esta diferencia es porque no está muy clara, porque vestimos igual, porque nos gustan las mismas cosas, porque vamos a los mismos sitios, porque nos reímos con los mismos chistes e incluso porque trabajamos codo con codo. Yo no os puedo hablar mucho de la vocación laical, porque yo entré con 21 años en la compañía, pero sí os puedo decir algo de lo que significa ser jesuita. Un jesuita no puede atarse con nada ni nadie. Un jesuita no puede buscar gratificación en nada de lo que hace. Para un jesuita, la catequesis, el trabajo con inmigrantes, el día a día en la clase, no es su trabajo, no es un voluntariado, es su vida. Un jesuita tiene que estar siempre cuestionándose por todo lo que hace. Tiene que estar permanentemente haciendo preguntas por su vida. Y si algo de lo que hace no lo está haciendo por Cristo, es mejor que lo deje. Evidentemente, esta vida está llena de fallos y de pecados, pero es una vida que busca entregarse, entregarse día a día. Para mí, ser jesuita es una aventura que merece la pena.